Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros Vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Pensabas que vivías dentro de un cuento con argumentos Pensabas que sentías lo que yo siento siempre por dentro Y a mi se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Te beso y no me ponen los huesos y se me para el tiempo Se me para el tiempo Y yo te quiero besar, besa tus labios de caramelo Y que me lleve el demonio si no te quiero Que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo En busca de un imposible que se escapa entre...